Cristiano Altuna. Diego. ¿El equipo? New Fantasy. Esperemos que se nos dé, si tenemos un buen equipo, pues vamos a darle, ¿no? Pero venimos haciendo todo el torneo, pues ya no vamos a hacer el último paso. Todos, confiarnos, no confiarnos, como sabemos hacerlo, fácil. Nada, nada, vienen todos, ya no más falta que llegue el del equipo ya. A toda mi familia y a la porra. A la porra y a toda mi familia. Gilberto, Rafael. ¿Y el equipo? Real Hills. Bueno, pues estamos muy emocionados, muy contentos. Nuestro primer torneo acá y pues la verdad, pues gracias a Dios nos dio. ¿Qué estuvo? Estuvieron partidos difíciles, partidos fáciles y en cuartos así fue donde se nos complicó más. No, pues venimos completo y un poco reforzados de la mitad de temporada. Nos reforzamos y ahorita venimos completo con nosotros. Bueno, pues a toda la familia que están en las gradas, a los amigos y pues a mi novia. Bueno, a la familia que están en las gradas, a mi pareja y de allá arriba a mis abuelitos que este año perdí a los dos. Saludos a la porra, un saludo para la carcita, un saludo para la carcita y el bola que siente secuestradora. Dale, carnales. Saludos a todos. Venga, venga. 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 Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga.